Esteban Cerdas es un generaleño que ha dedicado muchos años al deporte y ha destacado en la disciplina de las pesas en olimpiadas especiales. Nos cuenta que desde pequeño él se interesaba en hacer deporte y ahora, desde hace cuatro años, entrena para participar en competiciones, no solo a nivel regional o nacional, sino internacional. Desde hace cuatro años, cuando entré al colegio, al CTP, hace cuatro años estoy viniendo a lo que es pesas. Es que de chiquitico siempre me ha gustado hacer ejercicio, así como cosas. Entonces, sí, me dio esa oportunidad el colegio y aquí estoy. Hace dos años aproximadamente ganó el primer lugar en su disciplina cuando participó en las competiciones en Orlando, Florida. Y a nivel nacional, hace un año y medio ganó el primer lugar. La delegación internacional fue en California, digo en Orlando, nacional aquí en San José. ¿Y cuándo fue la de San José y la de Orlando? La de Orlando hace dos años y la de San José hace como año y medio. Las olimpiadas serán el 25 de julio en California, en los Estados Unidos, donde se presentarán unos 300 países diferentes en unas 70 distintas disciplinas. La delegación de Costa Rica será de unos 340. En esas olimpiadas mundiales, como su nombre lo dice, es algo grande, bastante grande. Cerca de 7000 atletas van a estar compitiendo. Cerca de 300 países van a estar compitiendo. Y Costa Rica, pues, es una de las delegaciones más grandes que va a estar presente en esas olimpiadas mundiales. Vamos cerca de 340 competidores, competidores, atletas y entrenadores. Las olimpiadas especiales, a diferencia de los paralímpicos, es que las personas poseen una discapacidad que es a nivel intelectual, como autismo o problemas de aprendizaje. En el caso de Cerdas es un problema de aprendizaje enfocado en los números y para recordar datos simples con cifras. Su entrenador lo define como una persona responsable y constante. Bueno, Cerdas es una persona, como todo joven, dinámico, activo en todo momento. Siempre ha querido hacer las cosas bien. Desde que empezamos en el equipo, él se ha destacado por querer surgir cada día más. Se presentan los entrenamientos puntuales, esa es la idea, que haya responsabilidad también, no solamente la parte competitiva, la parte deportiva, sino también que se desarrolle otros valores como responsabilidad, disciplina, respeto. Porque muchas veces, si no hay respeto en alguno de los atletas, pues eso también va a ser penalizado por la comisión. Entonces, todos esos valores también se desarrollan en una persona como Esteban, el cual, gracias a Dios, clasificó para el Mundial. Porque, aparte de él, nuestro equipo está compuesto aquí en Pérez de León, está compuesto por cinco muchachos y una muchacha, de los cuales, bueno, se están preparando ahorita para lo que es la regional y después para la nacional. Partirán el 21 de julio a Estados Unidos con un equipaje lleno de ilusiones, de esfuerzo y perseverancia para realizar un buen papel deportivo.